Entonces, para cualquier rango, dentro de este, digamos, esta variación, si este es el modelo, por ejemplo, vamos a emplear hacia una tensión normal. Esta es la primera, la segunda es la segunda, 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 entonces, que no perdamos de vista, y acá, tenemos que medir entre hierro, entonces, ya con estos valores, ya hacemos el análisis en funcionamiento, si usamos el R2 de 60G, nos van a dar datos disparados, porque la resistencia de R2 es mayor, es más alta, el área disponible, digamos, para circulación, es la corriente, digamos, en funcionamiento, de salida, vamos a buscar otro parámetro, que es importante, y es el toque máximo, es el toque máximo y es el toque máximo, estén, siendo ese que se piensa, digamos, cuando el motor sufre el trampamiento, digamos, en su rotor, puede salir de esa situación y su capacidad así lo permite entonces de la curva vamos otra vez a la curva el motor a velocidad esa sería la velocidad 5 donde el deslizamiento digamos que aquí es 0 digamos deslizamiento máximo y hablamos acá torque de arranque hay un torque normal de funcionamiento que sería el 100% o sea lo digamos un porcentaje que lo vemos acá y a este valor se desarrolla digamos la velocidad del rotor nominal entonces digamos es lo que normalmente puede desarrollar el motor de manera continua abajo de ese valor igual arriba de esto ya es una condición digamos que toma o considera a la máquina digamos en una situación donde digamos hay una demanda de corriente que es mayor que la que indica la placa entonces esas condiciones solo pueden ser de corta duración transitorias entonces debemos de operar acá en esta región aquí pero aquí aparece un valor digamos que es importante y es esto este valor que no corresponde a un par máximo del motor y entonces se desarrolla a un deslizamiento que ustedes lo van a encontrar como máximo pero máximo para asociarlo al torque máximo el deslizamiento máximo es 1 pero se hace esa situación entonces este dato acá es importante entonces de la expresión que teníamos para un par en cualquier instante acá diciendo el par desarrollado es igual aquí hay que tener este digamos cuidado porque si estamos observando estamos observando lo que está sucediendo el R2 digamos si es en funcionamiento tenemos que tomarlo en consideración entonces acá parece el R2 es el clima es la ecuación general digamos del par entrando al rotor el de salida digamos lo que tiene que ver digamos cuando hablamos de la salida entonces nos vamos la relación de potencia digamos por la velocidad angular esa es la expresión general entonces esta expresión cuando yo la aplico acaba se convierte se convierte la entrada del entrayero pero también acá en este punto se desarrolla la potencia que tiene que ver con la salida mecánica entonces si evalúo aquí entonces esta misma expresión se vuelve la potencia mecánica desarrollada tendríamos el par mecánico desarrollado entonces aquí ya sería la velocidad mecánica porque eso sí ya tiene que ver con la velocidad expresada aquí por la emisenda por aquí en la entrada estamos viendo desde el estator y ahí lo que tenemos es que todo gira en referencia a a la velocidad sin tomar del campo de método giratorio esas son las cuestiones que deben de entenderse cuando uno se mueve a través del modelo de circuito o a través del diagrama de flujo de potencia es lo que procure digamos entender que es lo que pasa esta es la expresión de par entonces si se fijan acá esta expresión es la que genera todos los puntitos acá para definir la filatura entonces si yo derivo esta expresión y la igualo a cero entonces estoy encontrando la pendiente de la curva entonces cuando acá la pendiente es cero entonces en ese punto tengo el valor máximo entonces es decir el torque máximo lo voy a tener cuando precisamente esa expresión es decir la derivada del par en relación a quien a la velocidad que es lo que cambia cuando haga esa esa valoración entonces voy a tener el valor el valor de la pendiente y dentro de ese valor puedo encontrar cuanto vale ese máximo entonces para este punto el deslizamiento máximo es igual es igual a ese punto el deslizamiento máximo se obtiene el valor máximo el R2' es el captado a 15 Hz es el captado a 15 Hz y nos queda la película cuadrada tiene un cuadrado más 15 Hz y uno más 2' y ahí se obtiene el valor máximo entonces si agarramos ese valor piensen que el derivar solo sirve para ubicar este punto en especial entonces cuando igualamos el par esta expresión a cero entonces nos sirve para encontrar este valor pero si ese valor ya lo conozco hoy lo meto en la expresión general entonces obtengo la magnitud del torte máximo entonces la expresión del torte máximo entonces el torte máximo es igual a uno más tres veces el torte máximo el torte máximo aparece un turno más una descargada y dos dos tres y tres tres con esa expresión obtenemos la magnitud del torque máximo los motores los fabricantes identifican el tipo de motor el tipo de curva de salida según una denominación el tipo de curva el tipo de curva el tipo de curva de salida el tipo de curva de salida el tipo de curva de salida que tiene que ver con ciertos tipos de carga entonces normalmente aparece el diseño que se ve el diseño que se ve que son considerados como normales es decir, son más carga digamos con baja inercia es decir, requieren poco impulso relativamente grande entonces lo vamos a encontrar en los equipos de bombeo en los sistemas de aire acondicionado en los ventiladores ahí vamos a encontrar este tipo de máquina entonces el par de arranque puede andar alrededor de los digamos por 275% del par nominal es decir, se cuantifica en base de estos el par de arranque 100% es decir, que el par de arranque digamos en clase B anda por 1.75 veces el par el valor de acá eso es casi dos veces el par que desarrolla en clase B el clase B el clase A digamos fue el punto de partida el clase A digamos en un inicio fue digamos abandonado porque un motor que exige exigía corrientes de arranque muy altas pero en un funcionamiento digamos tenía menos pérdidas pero en la época antes del 72 la moda no era precisamente el ahorro de energía sino que las digamos características específicas de arranque nominal velocidad, etc. las pérdidas no estaban consideradas después del 92 cuando se dio el conflicto en Oriente que hubo embargo de petróleo entonces en los Estados Unidos establecieran una política digamos para ahorro de energía y entonces como allí todos lo hacen tipo edicto salió un acta del 92 donde a los fabricantes de motores se les especificaba ya el cumplimiento en cuanto digamos a este reducir las pérdidas en los motores porque el peso o la cantidad de motores para consumir energía es alta en el sector industrial digamos el porcentaje es elevado puede andar entre un 70 y un 80% casi todo digamos se va para motores entonces invertir en ahorro de pérdidas entonces era una cuestión atractiva entonces el clase A fue observado nuevamente porque si se podía controlar la corriente en el arranque entonces en funcionamiento tenía un mejor comportamiento que el clase B entonces el clase A anda un poquito arriba aquí y casi sigue la curva característica de los clases de los clases de los clases B o de los clases B muy parecido hay un 180% del corte nominal para la máquina ambas máquinas no se utilizan digamos para equipos de bombeo ventiladores sopladores los sopladores son una especie de compresores pero este en el caso de los de los de los sopladores como serás así lo que interesa digamos son los grandes volúmenes de aire ahí lo que interesa es manejar grandes volúmenes de aire generalmente estos se utilizan en sistemas de tratamiento por ejemplo en los en las plantas de tratamiento de aguas negras hay una etapa una fase digamos donde para poder acelerar la formación de todo el proceso de bacterias y eso se produce digamos emulsionando las aguas hervidas entonces eso se hace a través de estos elementos digamos funcionan normalmente con presiones bien bajas 14 o 15 psi libras de presión en cambio un compresor por ejemplo para llantas la presión normal anda por los 100 psi pero esto funciona porque lo que interesa digamos es la cantidad de aire que maneja entonces el par digamos no es tan estricto como en un compresor entonces este se utilizan motores clase B clase B ventiladores para sistemas de aire sirve de aire digamos y demás equipos de bomberos y máquinas y herramientas son motores clase B luego tenemos el clase C el clase C este me pongo un poco yo lo voy a este creo que a uno de los mismos objetos aparecen un poco 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 es que me pongo una por acá y así ahi este clase entonces aquí me interesa este motor que anda alrededor del 250% del motor que es luminal es decir 2.5% el clase C es el motor que se usa para los compresores o los sistemas de aire comprimido entonces este motor que vamos a aplicar el compresor de aire y el sistema de transporte van las transportadoras aquí lo que interesa es esta característica acuérdense que el motor arranca contra una presión alta generalmente la regulación mantiene el aire comprimido a un determinado valor pero cuando el motor entra tiene que vencer la presión entonces los requerimientos están aquí si yo meto un clase B acá no para poder alcanzar y acelerar y alcanzar sus condiciones nominales no va a ser mas lento entonces lo voy a terminar pero si un clase B no lo puedo usar para un compresor entonces en la placa debe decir diseño C para compresor ahora como las aplicaciones en aire comprimido también son grandes ya se fabrican motores de alto rendimiento para esas aplicaciones es decir por el ahorro de energía porque es una digamos que es una área bastante grande digamos la aplicación de aire comprimido principalmente en el sector industrial que es una de las aplicaciones que se repiten un pie y luego tenemos el burro que es un operativo y un tampoco es parecido por decir este es el clase B diseño Clase B a veces una placa parece clase B a veces en la placa parece clase B la clase B eso tiene que ver con el aislante el tipo de aislamiento que tiene el motor la clase D puede ser la clase D es uno que más se usa la clase D como pueden ver es un motor puro fuerza la velocidad no interesa entonces esto se usa para sistemas donde se manejan grandes cargas pesadas con inercia entonces este trocelador y una picturadora de piedra troceladora cortadora donde lo que interesa es fuerza no interesa velocidad entonces este entonces en términos generales la mayor parte de cargas se maneja con el clase D solo en aplicaciones particulares con compresores hay que tener cuidado con el clase C y en el caso de triculadoras de piedra troceladoras cortadoras máquinas que solo hacen digamos una operación entonces tiene que ser el diseño entonces eso lo vamos a encontrar en la placa de los motores y será indicado como el diseño digamos del motor cuando hablamos de diseño entonces el fabricante me está diciendo como es su curva vamos a empezar por aquí gracias